Hoy en GTA V, estaremos con Raptor, Esparta, Alecí, Francisco, Rancor y Jamerito En un mega caótico cara a cara En esta carrera deberemos pasar por varios puntos que nos darán coches distintos Hasta llegar a la línea de meta Donde conoceremos el ganador y será coronado como el rey del GTA V Así que deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio de un millón de suscriptores Y comenta quien es tu corredor favorito Ahora si, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí Se van de largo, Esparta y ya tomamos delantera Oye, 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 aquí no hay calle, aquí no hay calle, ah vale Es una ilusión óptica Oye, esos bravos estaban bien raros, qué pedo Son carros salchichas Si quieres que te muestre una salchicha, yo te voy a mostrar una salchicha buena ¿Qué? No, 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 gracias No, no quiero No ande en el capo A ver, pasamos Caple, Caple, Caple Quitarse ratas, quitarse ratas que quiero ir ahora adelante Ahora soy un Formula 1 y voy segundo No puedo pasar, me caigo Pero quien es el primero Obviamente el mejor jugador de GTA V Lite, tontito No, 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 raptor Raptor, raptor, raptor El resto ni se ve Me cago en todo Me caigo en todo ¡Alechi! ¡Alechi es que rato! No, no, no Los mejores jugadores no van a pasar ¡A Francisco! ¡Alechi! ¡Alechi! ¡Se cae solo! ¡Se cae solo el mongol! ¡Ja, ja! ¡No puso pared! ¡Aguien le pulen al camión de salchichas! ¡Ale salchichas! ¡No! ¡Déjame pasar! ¡A pon las salchichas! ¡Qué pasa con las salchichas! ¡Cállate salchichas! ¡Cállate salchichas! ¡Te voy a hacer bullying! ¡Las salchichas son buenas! ¡A todos les gustan! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate salchichas! ¡Te voy a dejar salchichas! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Eso es otro mundo! ¡A mí no me fió! ¡A mí no me fió señor! ¡A mí no me fió fiado! ¡A mí no me fió fiado! ¡A mí no fió! ¡A salchichas! ¡A salchichas! ¡Son pésimos hermano! ¡Voy a llegar a la meta igual! ¡Te me calme hermano! ¡Yo me calme! ¡Yo te la meto! ¡Esparta! ¡Tiene una de las salchichas más grandes! ¡Venga! ¡Pero! ¡Pero Raptor! ¡Soy una motocicleta! ¡Que pedo! ¡Hola! ¡Que guapo esta motocicleta hermano! ¡Mira! 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 ¡Que pedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que asco! ¡A volar Bobby! ¡Loco! ¡Esta motocicleta! ¡Eh! ¡Está chida no! ¡Está guapa! ¡Miren a la moto! ¡Tenemos! ¡Tenemos coche pincho! ¡Vamos a enfrentar! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Yo no quiero hablar! ¡Uy! ¡No! 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 ¡A ponen polos! ¡No! ¡No! ¡No esperen, no! ¡No! ¡No esperen! ¡Ey! ¡Es que tenemos un coche pincho! ¡ happen! ¡Hermano! ¡Yo creo que pero es el de eso! ¡Venga! ¡Otro mas! ¡Jope! ¡Déjeme pasar ya la moto! Bueno, ahora si voy a papear ¡No! ¡Me aplico saliditas asquerosas! ¡No! ¡No! Tranquilo, gente, que yo vengo de estar ¡No! ¡Un coche pincho de la salida! Oye, ¿en dónde está el Spartak? Me lo quiero papear el Spartak ¡A mí déjame, déjame! ¡Adelante! ¡Me lo quiero papear! ¿Dónde está? ¡Vas a papear a DaniRef! ¡A este papeo! ¡Hasta luego! ¡Soy la ayuda! ¡Hasta luego! Tienen que aprender a ganar, chicos Yo solo les digo que van de último Si yo sigo primero ¿Cómo? A ver, voy a tratarte a aplicarme ¿Qué? ¿Quién está volando? Yo, pero no funcionó como esperaba No, 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 no voy a aplicarle la... No voy a aplicarle la nerda La nerda no funciona, hermano Un coche volca, un coche volca tengo WTF, el de la abuela Se lo robó a su abuela Como taxi Es para influenciar miedo ¡Ah, claro! ¡Que coche me ha sorrido! ¡Muy detrás de una rancura! ¡Te protejo, te protejo! ¡Te protejo, te protejo! ¡Para! Somos cochechitos nuevos Mira, cochechitos nuevos Vamos a tirar al Spartak, que no aguanta nada el pobre Hermano, para llegar hasta mi tienes que pasar por Ramka Sí, que se caiga, sí, que se caiga A ver, nooo, por favor Ope, ¿y este bullying? Paro acá ¡Otro más! ¡No, no, no! ¡Yo lo recibo, yo lo recibo! ¡Yo lo recibo aquí! ¡Hasta luego! ¡Vamos, Campli! ¡Ponte detrás mío! ¡Ponte detrás mío! ¡Ponte detrás mío! ¡Ponte detrás mío! ¡Yo soy el único patito! ¡Soy de aquí, Petit! ¡Acelera, acelera, acelera, pues! ¡Oye, oye, Campli! ¡Campli! ¡Hay parte de tantos años! ¡Somos patitos! ¡Tantos años, Campli! ¡Solo aprendes a madrazos! ¡Ramka! 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 ¡Se va a caer tu patito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres pequeñito! ¡Eres pequeñito! ¡Guarda espaldas, Ramka! ¡No lo tomo por fin! 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 ¡Chicos! ¡Tantos idiomas y sólo entienden a vergasos! ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora sí! ¡Hasta luego! ¡Soy! ¡Soy Superman! ¡Apenas llegó a ese auto! ¡Adiós! ¡A volar, papus! ¡Woo! ¡No, pero ya me erito los cambios! ¡Ya no voy a ser imbéciles! ¡Su madre, Campli! ¡Estoy macizo, hermano! ¡No, Campli! ¡Campli! ¡Vente, Campli! ¡Vente, Campli! ¡Vente, Campli! ¡Vente, Campli! ¡Escapa! ¡Vale, vale! ¡Yo me voy yo! ¿Y esto? ¡Tírenlo, tírenlo! ¡No, pero me cae! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Sigo vivo! ¡No se cae, Campli! ¡Venga, Alexi! ¡Venga, Campli! ¡Venga, Campli! ¡Venga, Campli! ¡Venga, Campli! ¡Acelera hacia el vacío! ¡Uy, no! ¡No! ¡Acelerale tú al vacío! ¡Vamos, Rancor! ¡No! ¡Acelerale, wey! ¡Guacho! ¿Sigue vivo? ¡Vamos! ¡Voy a hacerlo de reaparecer! ¡Porque tú no llegas! ¡No! ¡Me cae! ¡Hermano, acabo de ver a Rancor cayéndose solo! ¡Mirale, sí! ¡Mirale, sí! ¡Ahora soy un carro solar otra vez! ¡Hermano, ¿vamos a una carrera? ¡Ya hay que adentro en el rayo McQueen! ¡No! ¿Cómo es que carrera? ¡Pero si vas adelante mío! ¡Fabio, amor! ¡Fabio, amor! ¡Fabio, amor! ¡Fabio, amor! ¡Me volvía! ¡Oh, pumba! ¡A los chiquitos no los debes pasar! ¡Adiós! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Tira al Raptor! ¡Tira al Rancor! ¡Ah! ¿En dónde está el Rancor? ¡Rancor, Rancor! ¡CAPTOR! ¡No! ¿Cómo aguanta? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Maldita el Raptor! ¡Vamos, Alessi! ¡Acelerale, papu! ¡Acelerale! No sé cómo sigo vivo, hermano. La vida de camionero es dura. Pero más dura es mi vida dura. ¿Qué? La verdad es que cumple el mercado. ¡Francisco! 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 Un súper increíble. ¡La reventamos a todos! ¡CAPLEY! Quiero que me digas daddy. Porque es lo que soy ahora. ¡Soy tu camion, daddy! ¡Soy tu camion diadii! ¡A ver! Los dadis.... ¡No! ¡ daarce con tu agua! ¡Adios! ¡Huele a ver! Oye, pero ¿sabes que sigo vivo? Yo voy a dan el rep todos los días, perro. ¡Adiós! ¡A Modernos días y vuestra conditioner! ¡Dio! ¡Llevo perseverando 20 años! Hermano, pues continúa, tú puedes ¿Cuánto me toca? Tranquilos, tranquilos Yo puedo ser su nueva novia de todos Déjeme darles amor No se va a esquivar Déjeme darles amor a todos Ay, 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 ay Cúrate, cúrate Viene para acá No, pero si Rato se volvió a posicionar primero ¿Cómo has estado? Alcanza el esparta Entró el segundo No, pero, pero ¡Cuidado! ¡Segundo ha dicho! ¡Curro! ¡Vamos! No, no me caigo Me caigo, me caigo ¡Qué asco! Ah, no era broma, si eran buenos ¿Cómo que buenos? Voy quinto, voy quinto Y no los puedo pasar ¡Acá es el primero, acá es el primero! ¡Me posiciono! ¡Me posiciono! ¡Ah, pero yo estoy asqueroso! ¡Ya había entrado el primero! ¡Madre! Nadie me va a quitar el primero Ahora voy cuarto Dile toda la partida Primero, ahora voy cuarto Oye, Capley Te propongo algo Tengo un pinche enorme ¿Lo quieres o tú lo multiplicas hasta la siguiente persona? ¡Al siguiente, al siguiente, al siguiente! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Amigo, lo cuatro plico Por favor, te tengan al esparta ¡Alguien los ha alcanzado, perros! ¡Yo me voy a vivir! ¡Rato, rato! ¡Qué asqueroso! ¿A poco, Kitty? ¡No! ¡No seas asqueroso! ¡Toma, toma! ¡A volar, Bobby! ¿What? ¿What? ¡A bueno! ¡Lo regresé bien por su madre! ¡Lo regresé bien al tome! ¡Pobrecito! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Voy a limpiar! ¡Uy! ¿Querés el camión? ¡El Raptor! ¡El Raptor! ¡Camiones voladores! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ya lo vi! ¡Ya te vi! ¡Qué pedo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡No, no, no! ¡A dónde quieres irse más! ¡No, no, no! ¡Se da rata! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, yo me caigo! ¡Estoy a punto de caerme! ¡Ayuda, ayuda! ¡Seguridad! ¡Corre, corre! ¡Primero! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lego! ¡Vamos, Lego! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vircando aquí! ¡Vehiculo! ¡Hermano! ¡Pero cuánto tiempo tengo que estar como Francisco de Rulín para ganar esta cosa! ¿Qué están haciendo? ¡Ya voy primero! ¡Y voy con la motito del papá de Alexis! ¡Uy! ¡Casi lo chupo! ¡No, papá! ¡Francisco! ¡No! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Si no tiene moto, ¿por qué no existe? ¡No, papá! ¿A dónde tan basado? ¡Francisco puede ser tu daddy si quieres, eh! Para tu información, mi papá sí existe. Me dijeron que esta es su moto. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que me quedas pescado! ¡Oye, que este rastrillo de nieve! ¡Dime, papá! ¡Porque ahora mismo soy el señor de los coches! ¡Toma! ¡No! ¡Soy el señor de los autos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué está pasando ahí, hermano! ¡Dios mío! ¡Manda a volar a todo el que ve! ¡Hermano, ahí tiene que estar los autos! ¡Puedejalo! ¡El señor de la noche, viejo! ¡Aquí lo pasas! ¡Qué merito señor de la noche! ¡Aquí lo pasas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Yo no soy el señor de la noche! ¡Soy el señor de los coches! ¡Pero tiene un tanque! ¡El señor de los coches! ¡Aquí lo pasas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aquí lo pasas! ¡Aquí lo pasas! ¡Te ordeno que se... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese güey se suicidó! ¡Ese sí lo tomó en serio, eh! ¡Ese güey sí lo tomó en serio! ¡Ese güey sí lo tomó en serio! ¡Tengo la flecha, la meta enfrente! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Quítate! ¿Cómo? ¿Cómo que meta? ¡No! ¡Por favor, deténgalo! ¡Agárrelo, agárrelo, agárrelo! ¡Le pago, le pago, le pago el que lo detenga! ¡Su madre, su madre! ¡Mi primer lugar! ¡La esparta licida! ¡La esparta licida! ¡A mí no! ¡No, me cago en todo! ¡Aparezco nuevamente! ¡Hola, hola! ¡Adiós, Gable! ¡La esparta licida me está deteniendo! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡He cambiado de vehículo! ¡Y ya estoy viendo la meta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, pero voy tercero! ¡Alguien que lo detenga! ¡Tranquilo, llego! ¡Ahí voy yo! ¡Llego la salchichonería! ¡Ahora, mira! ¡Se engañó el Alexi! ¡Le posicionó primero! ¡Hasta luego! ¡Va primero el Kapli ahora! ¡No! ¡No, se aceleró! ¡Vamos! ¡Pero cómo va tan rápido! ¡Pero cómo va tan rápido el coche de él! ¡Vamos, hermanos! ¡Es hake! ¡Es hake! ¡Aquive el turbo! ¡Es hake! ¡Vale, vale! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Para, aquí hay malo! ¡Es hakelo! ¡No, pero... ¡Me cae! ¡Me cae! ¡No, no, no, no! ¡Y gana Esparta! ¡Qué asco! ¡Y Rato el segundo! ¡Qué malo, amigo! ¡Y yo quedé tercero! ¡Y yo cuarto! ¡Pero saben qué, chicos! ¡No terminamos sexto como Fran! ¡Oye! ¡Oye! ¡Al menos no soy como Rancor! ¡Que acabó sexto! ¡En la que me he pedido las chichas todavía! ¿Quién quedó sexto? ¡Ya me confundí! ¡Suscríbete!